Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Vamos a hacer repaso global, general, final a toda la expansión. Vamos a ir clase por clase, viendo cuáles son los arquetipos principales que se promocionan para esa clase en esta expansión, que ya los podéis ver por debajo algunas cositas, el ejemplo de la primera clase, Caballero de la Muerte, y pues ver si previsión de lo que va a ser meta para esa clase, teniendo en cuenta las cartas que se van a quedar en estándar y en el set esencial, junto con las cartas que entran aquí nuevas, que veo yo, que pienso yo que va a ser más fuerte para Caballero de la Muerte. Y por tanto, si las cartas nuevas de esta expansión van a impactar mucho para esta expansión, porque recordemos que en futuras expansiones saldrán cartas que puedan complementar a estas. Por ejemplo, ahora mismo, para Caballero de la Muerte, arquetipo de últimos alientos, solo tenemos algunas energías de aquí y quizá no hay suficientes birros de último aliento poderoso o buenos con los que se puedan abusar mucho como para llamar al mazo Caballero de la Muerte últimos alientos, como un arquetipo como tal, ¿no? Pero más adelante puede que saquen 3 o 4 esbirros o hechizos de último aliento que sean muy poderosos y si podamos llamar al arquetipo como tal así, ¿vale? A lo mejor simplemente unas, 2, 3 cartas de estas se añaden a los mazos que ya conocemos, que eso haría que fuesen buenas cartas y hubiesen tenido éxito y sean meta, pero nosotros vamos a ver como si, vamos a sobre todo plantearnos si esto crea ya en esta expansión algo nuevo, básicamente, que eso es quizá lo más alciante y lo más interesante de todo. En este vídeo no vamos a pararnos a hablar de las cartas una a una, aquí presuponemos que tenéis más o menos una idea de cómo funciona cada carta y cada clase, cada arquetipo en general, ya que ya hemos dedicado otros vídeos a analizarla, entonces si no ya se nos hace absurdamente eterno. Y la idea de este vídeo pues es eso, hablar en conjunto de la clase en global. En la barra deslizadora tenéis cada una de todas las clases, cada una de las 11 clases por si queréis ir a algo en concreto. También hablaré un poquito de las neutrales, pero poca cosa. Y como antes de empezar, como cosa global en general, la cuestión que me da la impresión con esta expansión es que no han metido cosas demasiado poderosas. El nivel de poder de esta expansión diría que es más bajo que el de las tres anteriores, que las de Ciudad Sumergida y sobre todo Castillo de Nazria y Marcha del Rey Exánime. Por lo que estas cartas, pienso yo en que en general, en todas las clases, algo genérico, ¿vale? No se cumplen todas o tal, pero bueno, las cartas que ya conocemos y se quedan en estándar, desde mi punto de vista, son más fuertes que las que entran nuevas. Esto significa que la expansión sea un fracaso, que Geston esté muriendo, que madre mía. Bueno, a ver, hay que ponerlo en práctica, hay que probarlo, y luego también la renovación que sufre el juego, porque se van tres expansiones viejas, Valdíos, Ventolmenta y Alterac, ya solo por lo que se va el juego va a cambiar muchísimo, ¿vale? Pero luego en la práctica suele pasar de que hay muchas cosas que no te esperas que van a funcionar y tal, quizá el juego, el estilo de juego cambie mucho, a que se haya un gesto muchísimo más a mesa y menos combo, o al contrario, tantísimo a mesa que control sea ya increíblemente poderoso, no lo sé. Todo ese tipo de cosas siempre hay que ponerlas en práctica para comprobarlas. Aún así, pues bueno, la herencia de lo que hemos estado viviendo en el último año, muy probablemente sea parecido a lo que tengamos ahora. No van a haber cambios radicales porque se quedan tres expansiones enteras, que son 170 cartas por tres. O sea, bastante bestia. No, 170 y ahora que está Caballero de la Muerte son más, pero bueno. En fin, que es una absoluta locura, ¿no? Así es que sin más, vamos a comentar y vamos a comenzar por Caballero de la Muerte. El Caballero de la Muerte no pierde absolutamente nada porque es una clase totalmente nueva. Y como vemos aquí, como pone aquí debajo de mi cabecita, son cuatro cartas de un arquetipo de Último Aliento, que sería este hechizo que se puede utilizar en otros mazos agresivos. Luego también esto para dar Renacer. Renacer tiene buena sinergia con Últimos Alientos. Y luego estos dos esbirros que tienen sinergia entre sí y que este es el del Último Aliento Pepino, ¿no? El legendario. Estas cartas que hará... No sé, yo es que no creo que un decaprofano le interese llevar esto por esta orientación. Me sorprendería mucho que se juegue. Y en general, ya lo adelanto, que quizás eso sería la conclusión final, para mí los mazos que ya se conocen de Caballero de la Muerte son increíblemente buenos y optimizados. O sea, el Caballero de la Muerte, Scarcha 3, The Minions, Profano 3, The Minions, y el Sangre, que se puede considerar Midrace o Control, según como le metan más o menos de Codicia, para mí esos tres mazos son increíblemente buenos y poderosos. Aprovechan muy bien todas las cartas de tres runas de una misma clase. Y en este caso, entonces, para que eso se quiera dejar de jugar, las cartas nuevas deben de ser muy poderosas. Para mí lo son. A priori, no. Esto, para mí, no encaja en el Profano 3 que conocemos hoy día. Y esto es un arquetipo que se queda muy por detrás de los que conocemos hasta ahora. El Deca Rainbow o RGB, como queréis llamarlo, el multicolor. Para mí los de 3D el mismo color hasta ahora es muy bueno. Entonces tiene que ser algo muy nuevo, que cambia mucho. Y yo si tuviese que apostar, apostaría a que no va a suceder en esta expansión al menos, ¿vale? Que a lo mejor esto en la práctica es increíble, pero bueno. Creo que cuesta demasiado cargarlo aún así. Y sobre todo llegar a turno 10, ¿sabes? Llegar a turno 10. Luego, en cuanto a el otro arquetipo que he puesto, Caballero de la Muerte, Sangre. Pero es más que nada porque son cartas que se benefician de que cambies tu salud este turno. Que son estas tres. Y curiosamente, sobre todo estas dos... Sobre todo esta, ¿no? Esta quizás es mejor, esta un poquito peor y esta ya es la que menos. Bueno, en Caballero de la Muerte, Sangre. El mejor es el rollo Control. Cartas así que te ofrezcan tempo. Yo creo que prefieres sencillamente causas codiciosas, yo que sé. Que si tener más comodidad de Remendejo, de Feotard, de... De cartas de ese estilo, directamente legendarias de late game. Más que algo así, a medio gas a tempo, ¿no? Porque tienes tu área de 5 y todo eso. Entonces a mí tampoco me convencen. Y luego tenemos tres cartas que no las encajo en ningún arquetipo. Que esta está bien, esta carta está bien. Probablemente los DK, Skarcha y quizá el RGB si se juega le incluyan. Porque es un buen complemento, pero tampoco es súper apasionante. Esta que es de bufar. Que ya me dirás tú... Bufar con uno de sangre... No sé. A ver, son muchísimos bufos, pero bueno. Y por último esta, que es lo que comento que no tengo ni idea. Así es que para mí Caballero de la Muerte va a estar muy poderoso en la próxima expansión. Porque ya lo es hoy día. Y encima de todo, muchísimos de sus grandes contrincantes que son muy poderosos en el Hearthstone de 2022. En este, por decirlo de alguna manera. Se van. Pierden muchísimas cartas muy importantes y poderosas. Y en cambio el Caballero de la Muerte mantiene mucho de todo su poder. Por lo que para mí Caballero de la Muerte va a seguir siendo muy poderoso. Los tres mazos principales que conocemos van a seguir siendo muy poderosos. Y en cambio, no gracias a las cartas nuevas. Pienso que las cartas nuevas van a estar un poco de tapadillo. Sobre todo al principio de la expansión. ¿Vale? Como podéis imaginar, las que he puesto en otro es porque... No creo que encajen en ningún arquetipo en general en global. ¿Vale? En cuanto a Cazador de Demonios. ¿Qué iba a decir Caballero de Demonios? ¿Cómo? En cuanto a Cazador de Demonios. A ver, son 10 cartas por clase. Si aquí sumáis, lo que he puesto aquí sale más de 10. ¿Por qué es eso? Porque hay algunas cartas que sirven para varios posibles arquetipos. Uno de los posibles arquetipos al que le han metido más cartas es de embestir. Y principalmente con la legendaria, ¿no? Cada vez que pegas con un esbirro con embestir, buffa a todos los demás esbirros que tienes tú, ¿no? Entonces ya solo con eso, pues la estrategia tokens, con la marca del pecado esta de 2 de mana que hace 2 daños cada vez que recibe un hit. Y todo ese tipo de cositas de bichos pequeños que tiene Demon Hunter. Podría funcionar. Ese estilo, ese arquetipo hasta ahora nunca ha funcionado demasiado bien. Excepto cuando estaba por el tema de la misión por los descuentos y luego por el hechizo de 4 de mana sin esbirros. Que claro, si es sin esbirros, esto ya me dirás tú que pinta, ¿no? Esto y esto. Que son dos esbirros, precisamente. Así que bueno, si la mejor carta de tokens es sin esbirros. Y las de embestir, ¿cuáles son? Pues esta, que se beneficia de precisamente que hayan muerto muchos. Esto que buffa mucho. Este que propiamente genera 3 tokens con embestir. Y este que te roba dos esbirros con embestir descontándolos un cristal de mana. Para mí esto del kit de embestir no lo termino yo de ilumbrar. ¿Qué es lo que ilumbro yo ahora mismo para Cazador de Demonios? Las reliquias son increíblemente buenas. Van a seguir siendo muy buenas. Una versión con mucho esbirro o con solo 3 esbirros y la guadaña devora almas. Va a seguir siendo lo tocho desde mi punto de vista para Cazador de Demonios. Y luego los Cazadores de Demonios así agresivos. Con el arma de Castillo de Nazria de robar cartas cuando te quedas sin mano. La de coste 4 de robar cartas hasta que te tienes 5. Todo eso está bastante bien. Quizá esos tipos de cartas puedan evolucionar a una versión más mid-range. Con alguna de estas cartas de la sinergia de ataque de héroe que he puesto aquí. Pero no sé. Yo creo que la de reliquias. Las reliquias son demasiado poderosas. Y rentan demasiado. Y también las sinergias de no tener esbirros en el deck son demasiado poderosas. Como para que esto lo supere. Esto es plano teórico al final, ¿vale? Entonces, luego otro arquetipo que he puesto es proscrito 2. Que esta es de las que repiten porque esta es con proscrito. Y este también. Proscrito es uno de los arquetipos de la pasada expansión, Marcha del Rey Exánime. Que metieron varias cartas que tenían sinergia de proscrito muy interesante. Algunas de ellas de hecho con embestir. Así es que quizá un mazo de Cazador de Demonios. Un poco agro, un poco proscrito y un poco de embestir quizás sea viable, ¿no? Este arma está bastante bien. Se va cargando con cartas de proscrito que por lo general son buenas e interesantes. Esto encajaría bastante cómodo. Y esto te acaba robando muchas cartas, ¿no? Que precisamente un mazo agro tiendes a vaciarte la mano bastante fácil. Así es que eso sí que quizá le veo más posibilidades más que un arquetipo de muy orientado a embestir, ¿vale? Luego tenemos dos cartas que tienen pura sinergia de ataque con el héroe. El hechizo legendario y este robo de vida. Cartas de sinergia de arma. Que serían este que te transforma el arma en otra aleatoria cuando se ha roto la tuya. Este que te roba arma, hechizo y esbirro. Y el propio arma, evidentemente. Yo creo que estos dos bichos no van a ver juego. Yo creo que no... Son muy situacionales. Y no es lo que el gesto moderno quiere. Y el arma sí que evidentemente tiene potencia, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, tiene coherencia las tres cartas juntas si queremos un arquetipo de ese estilo. Pero vamos, no creo que sea lo que vaya a suceder. Y por último tenemos esta carta suelta. Que al ser vil, es buen hechizo porque es de solo coste uno de mana. Y bueno, hay algo de sinergia de hechizos viles todavía en estándar. Así es que puede ser relevante, ¿no? Así es que eso, pues cazador de demonios yo creo que el tema de las reliquias va a seguir siendo lo dominante. Y quizá en un segundo lugar sea por ahí viable, jugable. Algo de masa-mesa, con alguna poquita sinergia de cosas de proscrito, tal vez de embestir. Y probablemente más orientado a agro, ¿vale? Bueno, en Druida está bastante claro el arquetipo, ¿no? Druida, poder de héroe. Druida que nuestro poder de héroe mejore, nos dé más ataque, nos dé más armadura. Y cartas que se benefician de tener ese ataque y esa armadura aumentados. Estos dos que son bestias que te aumentan, te mejoran el poder de héroe permanentemente. Esta la he incluido ahí porque te puede robar una bestia de tu mazo. Y en este mazo se utilizaría, ¿para qué? Para llegar mucho antes a las bestias precisamente que te mejoran el poder de héroe, ¿no? Que aún así puede ser interesante para un arquetipo de descubrir bestias, ¿no? A lo mejor en lugar de robar prefieres descubrir, pues generar más value y tal, aunque te la juegas un poco. No sé, eso en la práctica supongo que ya se irá viendo básicamente, que te interesa más si gridear o robar. Pero esta probablemente con estos dos se juegue, ¿no? Por uno de mana robar está bastante bien. Luego tenemos, también he incluido a esta carta, porque esta carta, aunque no es una mejora permanente, es más dos de ataque y más cuatro de armadura, o va intercambiado más cuatro de ataque y más dos de armadura. Solo este turno. Pero claro, esta carta tiene muchísima sinergia con las otras dos que faltan, ¿no? Llevamos ya cuatro, faltan dos. Pues tiene sinergia con esto. Que corra la voz, roba dos cartas, un cristal menos por cada punto de ataque del héroe, por lo que esta en forma agresiva ya hace que esto cueste cero. Y solo por eso está bien. Esta se justifica por las sinergias con esta carta. Y también con la propia legendaria, ¿no? Porque los bichitos que salen con provocar van mejorando con el ataque y la armadura. Entonces esta carta, ya no solo usar poder de héroe, sino también usar esta carta va a mejorar mucho jugar este esbirro, básicamente. Aunque bueno, quizá prefieras hacer poder de héroe o hacer esto. No lo sé, la verdad. Evidentemente, lo suyo va a ser siempre jugar con una, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Esta cinco cartas. Esta no sé si va a encajar del todo. Probablemente solo por la sinergia con esta que te roba cartas, casi seguro que sí. Y ya luego pues sería ver cuáles son las otras veinte cartas del mazo de druida, ¿no? Veinte o treinta si jugamos con renazar, básicamente. Luego, por otro lado, tenemos un arquetipo de bich, bich minions, con tres cartitas. De bich, normalmente cuando decimos bich es cartas caras, pero esbirro. En este caso es bich en general. Pueden ser esbirro, hechizo, lo que sea, ¿vale? Que son estas tres, ¿de acuerdo? La pandereta que se va cargando por jugar cartas de coste cinco o superior, pues con estos dos se carga fácilmente. Y aparte esta carta roba cartas que cuesten seis o más, por lo que también es sinergia de bich. Y este es uno de esos hechizitos. Estas cartas de coste alto, por así decirlo, me extrañan mucho, me chirrían un montón. Además, esta es más rollo tokens, lo interesante sería jugar las dos opciones, se va Flandral. No sé, honestamente, no lo visualizo, no sé por qué querría jugar esto. Druida va a cambiar mucho, se va cosas como escama de Onixia y la propia Onixia, se va Goof, el rampeo va a estar bastante más limitado. Entonces me cuesta bastante visualizar el futuro de druida, si lo digo totalmente en serio. Druida se va a tener que reinventar casi por completo. Tiene Asire de Natrium nerfeado, se va también Kazakusano. O sea, druida es una clase que tiene bastante peligro de quedarse de las peores clases al principio de la expansión, ¿vale? Y mira que a mí me encanta esto. Lo que pasa es que lo que se sigue quedando, ya tenemos bastante solidez de que es bastante bueno. Y en cambio de esto, yo lo miro con el rabillo del ojo, ¿no? En plan, ¿esto qué es? ¿no? Y por último esta, que la he puesto en otro que no tiene absolutamente nada que ver con nada, ¿vale? Por poder, por poder de hecho, tú puedes jugar un mazo de druida con todas estas cartas, ¿eh? O sea, es de las pocas clases que no es una locura jugar un mazo con todas esas cartas, básicamente. De hecho esto te da poder de ataque que tiene sinergia con las otras dos carticas de robar, precisamente. Porque tiene sinergia con el ataque que tengo este turno. Así es que tampoco es del todo locura. Y esto también se carga con esto, etcétera, ¿no? Pero bueno, quizás sería mezclar demasiadas cosas distintas. O quizás no, quizás sí que encaje, mete un poquito más de sinergia de tokens. No lo sé. Pero vamos, druida es de las cosas que más me apasiona en el tema del poder de héroe. Es un estilo de juego que a mí me mola. Eso de ir haciendo una mejora muy buena a largo plazo siempre me ha motivado. De hecho, mago o poder de héroe me molaba hasta que se volvió roto. Y por ejemplo, es un época pícaro kingsbane, pícaro el arma de bendición de reyes me encantaba también hasta que también se volvió rota. Así es que eso yo lo espero con ansia y lo espero con ganas. De las cosas que tengo más hype de jugar y de spamear. Pero eso, druida se va a tener que reinventar por completo. Se van la posibilidad de esos 15-20 de mana de guufs y se van las limpiezas poderosas como son Spamearcanist, la arcanista flipada y los embestires de la escama de onixia. Así es que druida, druida tochito, ¿no? Druida, mucho que cambiar. Como si tuviese que apostar, ¿qué apostaría por druida? Si tuviese que apostar, por druida apostaría que se va a quedar en la mitad inferior de las clases más fuertes del juego. Simplemente porque las otras son bastante poderosas y que nos va a tener que sorprender mucho la clase para que sea meta. Básicamente, esas son mis conclusiones finales. En cuanto a cazador, cazador también está bastante definido al igual que druida. Eso lo hace todo más cómodo de visualizar. Y tenemos dos grandes arquetipos. Uno es hechizo y otro el de Big Bestias. Cazador hechizos. ¿Por qué esto de hechizo? Pues bien, tenemos... Principalmente, empezaría por estas dos. Esta que es como una Lady Steno, pero solo un punto de daño. Va haciendo uno de daño cada vez que lanzas un hechizo. Y luego el Banjo, que se va cargando precisamente cargando hechizos. Y luego hechizos interesantes son estos dos. El Barril de Monos, que te va sacando el 1-4 provocar. Y este que va bufando más uno, más uno. A ver, esto como arquetipo como tal, evidentemente no va a ser jugado. Esto va a ser un complemento, un extra para otro estilo de deck. Estas cartas, un Face Hunter, yo creo que no les encaja del todo mal. Este Naga está bien. Cazador ya tiene algo de sinergias de Naga de Ciudad Sumergida. Así es que le encaja bastante bien. Precisamente tenía la legendaria esta de dos de maná. Y cosas así. Y, por ejemplo, el Barril de Monos me parece bastante interesante. Y el montón de plátanos tampoco está mal. Tú tienes un esbirro en mesa y ya es por uno de maná un daño extra inmediatamente ese turno bufando. Y teniendo en cuenta que son tres bufos, tres usos, yo creo que sí que esto puede encajar perfectamente en un Cazador Face. Más que cualquier otro arquetipo, en un Face Hunter. Vamos a hacer estas cuatro cartas juntitas como buen complemento. De hecho, esta probablemente encaje tan bien. Esta la he puesto en otro, pero esta encaja bien en general en cualquier Cazador Face. Porque tiene sinergia con la unidad canina. El dos de maná dos tres que le pusieron la Torre de Raza hace poco. Y también curva muy bien con esto. Ya que es invocar, no es jugar. Entonces también bufaría el primer mono de aquí. Así que incluso si nos ponemos exquisitos podemos poner hechizos, agro y meteríamos cinco cartas. Así que bueno, estas son las típicas cartas que no destacan demasiado, pero ok, cumplen. Y ya solo por eso posiblemente vean juego. Aún así pienso que lo que hemos comentado antes de Cazador de Demonios, de Demon Hunter, es bastante más poderoso. Probablemente Pícaro con su prebaje van a ser más poderosos. Entonces Cazador, pues no sé, a mitad de tabla lo sitúa ahora mismo en cuanto al meta. Ojalá me equivoque, como siempre digo. Ya que a mí lo que me gusta es que el juego vaya cambiando cuanto más mejor. Y luego tenemos otras cuatro cartas que son las de Big Bestias. Aquí sí que especificamos que son bestias. Y como bestias son esbirros, evidentemente. Que son estas cuatro, bastante claro porque además son las cartas caras, ¿no? A ver, el Mukla está muy interesante. Son muchísimas estadísticas. Y el Grito de Batalla, lejos de ser negativo, podría llegar a ser positivo en muchas situaciones, ¿vale? Y son muchísimas, muchísimas estadísticas. Entonces este, perfectamente incluso como en un Fatehunter, como última carta de coste más alto, podría ser hasta planteable. Con que aspira a que llegue una vez a cabeza, ya te lo marcas que flipas, ¿no? A partir de ahí, esto es muy lento. Y estas dos también porque son costes 10. Entonces, bueno, se queda el Sable sumergido y el Cañón de Arpón. Eso sí que es bastante bueno. Pero se van un montón de sinergias de Big Bestias muy importantes. Por lo que Cazador también se va a tener que reinventar un poquito. La coleccionista de mascotas, la osa de montaña, el revivir mascota, el propio secreto este de letargo que se va al Tavis también. Es que el Cazador se va a bandar, por si lo quería jugar con bandar. No sé, no sé. Me cuesta mucho, mucho, mucho visualizarlo. Pero eso le va a tener que pasar un poquito al Cazador Big Bestias, al Cazador el Lento, le va a pasar un poquito como al Druida. Se tiene que reinventar, ¿no? Tiene algunas cositas interesantes, pero se tiene que reinventar. Y para terminar en el otro, bueno, aparte de que había puesto esta, está también este, el Solista de Armónica, el Solista de Cazador, que es de secretos, los arquetipos de secretos como tal solo han sido buenos en contadas excepciones cuando el abuso de secretos es particularmente poderoso y ahora mismo no hay un abuso de secretos particularmente poderoso. No hay ninguna legendaria especialmente buena de secretos ni nada parecido, ¿no? Esta carta en esta expansión yo creo que es injugable. En futuras expansiones ya veremos. A lo mejor no me equivoco, pero bueno. Resumiendo, para esta clase, el arquetipo que durante la última expansión ha sido el más potente, el Big Bestias, va a tener que reinventarse muchísimo. También se va la tarántula comerciable, se va el rey rata, que se va todo lo gordo. Y lo que entra yo creo que no es suficientemente bueno. En cambio los face hunters de siempre están bien, ¿no? Tú con tu esbirro de early game, a pegar un poquito, recordemos que la galletita para perros renueva en el set esencial. La unidad canina volverá a ser otra vez meta porque ya no va a jugar con el sable sumergido ni con esas sinergias de Big Bestias. Y sobre todo en un face hunter la carta es muy buena. Tiene sinergia también con esto. Mutuamente se buffan. Así es que yo creo que sí, que hunter al principio va a ser lo más interesante jugarlo face y con estas cinco cartas casi seguro. Así es que en ese sentido realmente cazador sí que va a cambiar y se va a sentir nuevo en cuanto a cartas nuevas. No el arquetipo face que ya lo conocemos de toda la vida porque es la esencia de cazador. Recordemos que el poder de héroe es dos daños al héroe enemigo. O sea, es la clase más agresiva por excelencia de Hearthstone solo por su diseño de clase. Tiene que ser siempre así. ¿Sabes? Como el guerrero que también esperamos todos que haya un guerrero control viable y jugable. Que bueno. Estoy triste, ¿no? ¿Para qué lo habré dicho? Porque eso no creo que pase. Luego, en cuanto a mago. Pues uno de los arquetipos, le he puesto yo el nombre, no sé si será lo correcto, ¿vale? Pero es bastante curioso porque lo veo factible. Y a mí este estilo de mazo no me gusta de mago. Bueno, mago es que es mi clase menos gustada detrás de solo sacerdote. Porque el estilo de hechizos a la cabeza me pone muy nervioso. Y ya no te cuento si me congelan la cabeza, si me congelan los esbirros, o si se tiran inmunes con coartada sólida. Es una identidad de clase que... Y a mago le veo... Le veo que las cartas nuevas le pueden ayudar bastante. Tenemos cinco cartas que pone ahí... Es... Luces. ¿Qué es eso? Es esto. Espectáculo de luces. Esta carta va mejorando conforme mayor número de cartas tires que sean esta. Entonces, vamos a ver que mago tiene muchas sinergias de poder duplicar hechizo. Generar copias extra de un hechizo que ya tienes. Por lo que podemos aspirar a repetir esta carta. Esta, cada vez que la vas casteando, va mejorando. Hace como un efecto de ídolo de jade, ¿no? Entonces, básicamente, esto que limpia mesa o puede ir face está muy bien. Aparte, son dos proyectiles y luego van a ser mayor número... Va a ser mayor número de proyectiles cada vez que lo vamos cargando. Por lo que... El daño de hechizos va aumentando mucho. Ya que primero son por dos de daño de hechizo, luego por tres, luego por cuatro, luego por cinco. O sea, la sinergia de daño con hechizos es brutal. Aparte de que luego la propia carta va escalando consigo misma con sus sinergias. Entonces, esto ya para ir face, para limpiar, está interesante, ¿no? Quizá este mazo lo pueda contear un poquito los mazos que llenan muchísimo la mesa con esbirros pequeños con muy poco value. Tal vez, ¿no? Los que tengan facilidad de llenarlos con unos, unos, quizá contén un poquito a esto, pero entonces a lo mejor prefiere jugarlo con el spell de uno de mana de limpiar tres, ¿no? Con la estrella fulminante esa. Que además, la estrella fulminante le han metido sinergia con esto. O sea, mago... Mago me da miedito, sinceramente. Mago me da miedito. Bueno, vamos a ver cuáles son esas cartas que tienen sinergia con el espectáculo de luces. Tenemos este robot que copia un hechizo de tu mano. En principio digo yo que provocarás que copie este. ¿Vale? Aunque copiar cualquier cosa está interesante. Este que descubre una copia de otro hechizo que hayas lanzado. O sea, una copia extra de esto generarías, aunque esto puede ser increíblemente bueno para generar más coartadas sólidas. Y este que robas tres y descubres una copia de uno de los que has robado, que idealmente sería este. Por lo que podemos jugar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho copias de esto. O sea, que los proyectiles lleguen a hasta diez proyectiles en total, ¿no? Por no hablar de las cartas de mago que nos pueden descubrir mayor número de copias de esto o de las otras. O sea, un desfase total. Luego, he incluido en eso, creo que he incluido, a ver, uno, no. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, he incluido en eso la tecla dosolista porque tú como mago vas a ir con muy pocos esbirros en general como siempre. Y esto viene bastante bien por dos motivos. Primero, te genera dos esbirros de daño de hechizo. Ya hemos dicho que esta carta se beneficia mucho de daño con hechizos. Y además, al ser dos esbirros, al ser dos esbirros chiquititos, tienen mayor sinergia con el hechizo este de escarcha de dos de maná de mago que se imbuye con tres y tienen value infinito, ¿no? La mano, el toque helado, creo que se llamaba. O toque de escarcha. Que eso es muy bueno para agro. Entonces, yo creo que es bastante factible que el mago agro que conocemos hoy día, con precisamente ese toque helado, en la coartada sólida y tal, pueda evolucionar con estas cartas del espectáculo de luces. Creo que le encajan bastante bien en general. ¿Vale? Espero equivocarme. En este caso, soy optimista con las cartas nuevas y espero equivocarme porque no me gusta enfrentarme a eso. Luego, en Big Spells hay dos cartas claramente que son el teclado que tiene sinergia de Big Spells y DJ Tormenta de maná. Que, bueno, este para empezar cuesta 10 y luego esto es un arma que se beneficia de Big Spells. Ya hubo un arma de Big Spells y en su momento no funcionó demasiado bien. Esto que se invoque un elemental con su estadística. Si el elemental tuviese provocar, pues vale, pero sin provocar, no lo sé. O sea, Big Spell Mage para mí ahora mismo muy difícil que sea jugado. Se va Amuleto Piro Draco y la Runa de Archimago que eran las dos mejores cartas de Big Spell por muchísimo. Entonces, a no ser que estemos en un meta muy lento que DJ Tormenta de maná lo pueda jugar relativamente cómodo y además pueda generar mucho value, no creo que esto sea viable. Aquí sí que me mojo muy fuerte. Y luego las otras tres cartas que nos sobran sería sintetizar que esto es mucho value no sé si esto encajaría a lo mejor en mago agro precisamente porque es muy barato y te da bastantes value y minions en mesa y tal, pero bueno, es que lo que te da es aleatorio, te puede dar cada mojón, pero claro, el pool de elementales es decente, es bastante decente ahora mismo en estándar. Luego, lo técnico que puede ser jugable precisamente si hay un mago agresivo que el hechizo este de uno de maná tres, uno de daño a uno es birro y a los adyacentes, estrías fulminantes, es jugable porque este bicho cumple por estadísticas, tiene sinergia con eso, tiene sinergia con el poder de héroes, entonces podría ser factible. Infinitizar la maxitud que esto genera mucho value, los magos lentos lo quieren llevar pero un mago lento existe, los magos rápidos quizá lo quieren llevar pero prefieren tal vez jugar otras cosas, entonces, esta carta por muy buena que sea creo que prefieres descubrirla antes que llevarla en tu propio mazo, aún así puede que sí que rente porque es solo una copia y no pasa nada, así es que de aquí, ¿qué futuro le veo yo a mago? vamos a ver, pues, mago agro yo creo que va a seguir siendo interesante y le veo bastantes posibilidades de que añada el espectáculo de luces, luego, mago nagas tal vez vuelva a ser algo más jugable porque el nivel de poder baje es lo suficiente, recordemos que subieron la sirena la sirena esta de 4 a 5 de maná la que te daba la de naga hechizo, naga hechizo, jajaja, entonces tal vez por ahí se pueda jugar que por cierto esto es naga, ¿sabes? y ya otro arquetipo lo que conocemos ahora mismo de Vigespellmage y algo parecido totalmente imposible y algo muy nuevo mago rollo TK con las últimas cartas del set de maná este no, eso sería más bien mago agro si, mago agro al fin y al cabo lleva parte del set de esqueletos pues el set de esqueletos va a seguir siendo muy impoderoso la ubicación el spell de 4 y probablemente el spell de 6 y tal vez los magos empiecen a añadir a Keltuzad tal vez Keltuzad vuelva a ser meta Keltuzad fue meta en el mago 40 en su época cuando era 40 de verdad mago hero power 40 y a lo mejor puede volverse a llevar Keltuzad pero las cartas nuevas van a ser complementos a mazos que ya nos suenan de mago eso sí que estoy bastante seguro algo totalmente nuevo con lo que vemos aquí es que tienes que complementarlo sin más ¿vale? o sea la personalidad de los arquetipos de mago van a ser muy similar a los que conocemos hasta ahora y Vigespell evidentemente va a morir 100% luego otra cosa interesante que puede suceder no lo sé es que mago robot sea bueno o al menos jugable ¿por qué? tenemos este robot que es un robot para empezar evidentemente y además te puede duplicar el spell de 3 de maná de mago robots que es increíblemente bueno y poderoso ese hechizo y solo por eso tal vez sea jugable aparte ya mire las neutrales y hay un par de robots interesantes vamos a verlos rapidísimamente un par de robots agro interesantes que es este el fan molesto este yo no lo considero interesante para agro el fan molesto y este también que te da más velocidad aún ¿no? más prox con el mecatiburón y tal entonces por estos dos robots en parte y por el nuevo aparte de que baje el nivel de poder porque eso se van muchas cartas y tal quizá mago robots tenga una segunda juventud que en Viaje a Ciudad Sumergida era un mazo bastante popular sobre todo en rangos bajos porque era relativamente sencillo de jugar y sobre todo barato ¿no? pero vamos mago yo creo que va a seguir en cuanto a popularidad y nivel de poder muy similar a día de hoy básicamente porque los magos basados en hechizos baratos los magos agros con muchos hechizos baratos de cuando ir a cabeza cuando tirarte la coartada sólida y congelar la mesa del oponente son mazos un tanto tienen su sofistic tienen su sofistic sofistic tienen su complejidad tienen su aquel y en rangos bajos de ese tipo de micro decisiones son demasiado complicadas de hacer pero en cambio en rango alto yo creo que va a ser un mazo de tabla media media alta ¿no? así es que eso sofisticación anda con tiempo vale en cuanto a pala también relativamente sencillo de etiquetar tenemos sinergias de escudo divino y de big minions principalmente y también podría haber puesto de sagrado pero no creo que eso eso no es un arquetipo como tal ¿vale? es una carta que se beneficia de hechizos sagrados fin de la historia vale cosas más novedosas distintas y atípicas que es el tema de escudo divino este bufa los otros escudos divinos este cada vez que un personaje pierde escudo divino robas carta muy tocho robar carta y luego esto que hace que tu héroe gane escudo divino por lo que cada vez que pierdes el escudo divino teniendo este en mesa robarías también carta y aparte esto que probablemente es la mejor de todas muy pepino saca un 5-5 gastando un escudo divino autorrecarga el hechizo legendario lo cual está bastante bien y si no para mazos agresivos sigue estando muy bien y aparte pues evidentemente te activa el bicho bailongo bicho bailongo buena traducción al español entonces es un kit de cartas interesante aparte bestia y murloc encajan muy bien en un paladín puro no sé si entran hacen el corte suficiente para que paladín puro sí o sí los quiera llevar pero paladín puro pierde algunas cartas pierde el spell de 3 la vindicadora piedra hogar pierde el 1-1 que te roba un hechizo sagrado entonces yo creo que sí que pueden encajar y al ser murloc y bestia tienen buena sinergia con el purator entonces un paladín puro tanto más controlero porque el paladín bueno es que el controlero se va a cariel sin cariel a lo mejor un paladín puro así rollo más midrange puede ser tal vez pero el paladín puro agresivo que estamos acostumbrados más a conocer es que van a ser casi indistinguibles uno puro uno agro probablemente se experimentará un poco con ambos y probablemente haya una versión que sea sencillamente superior a la otra pero vamos que no encajan mal estas dos cartas no encajan mal de todo en eso y además estas dos cartas justifican mucho jugar con el foco que el foco sí que es bastante buena carta comerciable pero te saca el 5-5 por dos de mana perfecto para la estrategia de paladín puro así es que esas tres cartas para paladín puro que es un mazo que actualmente es bueno es jugable y sobre todo muy recomendable para la gente de rangos bajos ya que es bastante fácil y sencillo de jugar yo creo que sí que tienen bastantes papeletas de ese jugado esto en cambio en paladín puro la versión agresiva no lo veo o sea esta carta es más bien rollo controlera se nos va Cariel se nos va el impuesto municipal paladín control que win condition tiene paladín control tenías caza gusán en algunas versiones Cariel el poder de héroe paladín control para mí ya no tiene win con la win con cuál va a ser la condesa para eso juega en la versión agresiva entonces esta carta es bastante buena pero me cuesta visualizar un mazo que sea meta con esto al igual que la de big minion básicamente me cuesta visualizarlo muy fuertemente porque cuál es la condición de victoria qué es lo que llegas a conseguir cuál es tu objetivo final que te va a hacer que ganes casi seguro si te enfrentas a un mazo control lento horro te puede ganar yo que sé un caballero de la muerte de sangre por ejemplo te puede ganar a puro desgaste puro recursos con si madre mía está el viento y está la iluminación me estoy fijando te puede ganar a muy largo plazo que si con remendejo con alexandros mograine eso sí son buenas cartas de late game control ¿no? pero aquí no tenemos nada de eso pienso yo no creo que para nada sea esto algo parecido y esto es mitigar daño que control contra control no te sirve por poner un ejemplo entonces yo pienso que precisamente lo que mejor funciona a día de hoy va probablemente a actualizarse con esto ¿no? entonces el arquetipo de escudo divino puro como tal por así decirlo un nuevo estilo de paladín con muchas cartas nuevas poquitas de las viejas no creo que vea como tal juego sino que va a ser pues eso paladín puro con algunas carticas nuevas en ese paladín puro de hecho encajarían decente estas dos cartas en especial esta desde mi punto de vista ¿por qué? es robar es vaciarte el mazo y eso realmente viene bastante bien y paladín puro tienes tres por dos costes uno ¿no? entonces una copia de esto incluso dos puede estar bien si meten más coste uno no lo sé creo que puede estar bastante decente aparte es sagrado si luego al final sí que resulta que se juega esto pues fíjate un refresh más se auto se retroalimentan bastante bien y la mazadisco perfecto para el paladín puro porque tú como pala de amesa juegas mucho esbirro y tienes muy buena sinergia con la no muerta de uno de maná la no muerta de uno de maná te da los dos reclutas los juegas cargas perfecto en la misma condición que la lamparraya haber jugado muchas carticas entonces viene bastante bien esa sinergia y luego para terminar en otros con estas dos tenemos el disco armónico que esto es un spell ok que básicamente yo creo que solo lo jugarías en estándar porque te activa el ritmo estelar yo creo que esto es carta de arena pura y no creo que tú quieras jugar esto de base tiene que el pool de descubrir tiene que ser tan bueno que quieras jugar esto que no lo veo muy factible y luego eso lo que he dicho antes las cartas de big minions este que te puede sacar a uno de estos dos de la mano este que te sacaría a uno de estos dos del mazo este que son muchísimas estadísticas pero una carta estrictamente defensiva como acabas matando al héroe rival si es un mazo mínimamente lento con una condición de late game extremadamente poderosa le falta proactividad desde mi punto de vista este tipo de cartas quizá hay alguna carta de coste alto que tiene muy buena sinergia con esto y que no la estoy teniendo en cuenta no se me ocurre cuál decidme en los comentarios cuál puede ser porque yo creo que no la hay ahora mismo quizá hay un poquito de carencia de condiciones de victoria para paladín más allá de la condesa claro entonces por eso por lo que me cuesta mucho ver entonces que pienso que va a ser con paladín creo que va a ser bastante parecido a como está ahora al igual que he dicho con mago de que paladín puro va a seguir siendo lo mejor que va a recibir varias actualizaciones con esto y a no ser que algunas cartas en la práctica como esto 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 sobre todo estas dos a no ser que estas dos sean muy rotitas en la práctica pala va a seguir un poquito como hasta ahora que en rangos bajos medios es muy buena clase por lo sencilla de jugar y lo efectiva que es bastante potente y dominante hasta rango diamante por así decirlo y luego en rango leyenda y sobre todo en high legend probablemente se vea muy desbancado por otros mazos que tengan mayor capacidad de decisión ya que pala al final es un poco esclavo de curvar bien entonces eso en rango alto no permite que tu habilidad te dé más partidas básicamente al final es ejecutar el plan tener claro cuál es el plan y ejecutarlo así para siempre si de mis clases favoritas le daremos caña por supuestísimo y eso creo que va a seguir siendo de las mejores clases en la mayoría de los rangos top 5 clases fácilmente top 3 muy probablemente y eso en rango alto en competiciones ya es donde va a de caer muy fuerte el paladín ahí sí que lo pienso en cuanto a sacerdote bastante fácil también sobrecuración 5 recordemos sobrecuración nueva palabra clave nueva mecánica para sacerdote que se va a quedar permanentemente en el juego y que ya no es solo de esta expansión sino que van a meter también cosas del set esencial es una nueva forma de enfocar sacerdote para que sea a mesa y por tanto no sea tan odioso como los sacerdotes que conocemos históricamente ¿no? cuando un esbirro que tiene un efecto de sobrecuración recibe más sanación que la que puede aceptar porque está a full de vida o casi a full de vida se activa su efecto de sobresanación esto es algo totalmente nuevo hasta ahora ala ya quita la luz natural que me estaba mareando a mí no quiero ni imaginar a vosotros digo que el tema de sobrecuración es un estilo de juego que hasta ahora no se ha jugado que no se ha visto en práctica sacerdote a mesa me sorprende bueno bueno si esta es sacerdote forma de las sombras sacerdote forma de las sombras recordemos que el arzobispo benedictus continúa toda la sinergia de no muertos tan buena en esta última expansión continúa la única que se va en la 1-3 y tampoco la va a echar excesivamente de menos el sacerdote eso ¿vale? entonces ¿esto de sobre sanación va a ser mejor que un sacerdote agro? a priori yo apostaría a que no ¿vale? sería mi apuesta inicial sacerdote combo por suerte tienen pinta de que se van se van los jabalís de elwin se va el amuleto de eternidad se va el elemental radiante así es que sacerdote combo muere y doy gracias al contrario que con pícaro que con pícaro combo probablemente sea incluso más poderoso y yo creo que sacerdote se va a quedar principalmente a sacerdote a ser agresivo con forma de las sombras quizá con el nuevo no muerto del set esencial y tal vez alguno controlero pero es que pierde la misión pero es tu win condition bueno tiene el propagaplagas pero el propagaplagas ya no tiene el amuleto de eternidad que hacía que saliesen muchos propagaplagas tampoco tiene esa mida así es que sacerdote controlero pierde también condiciones de victoria y una vez más control contra control es que el caballero de la muerte tiene unas condiciones de victoria de control contra control tan extremadamente poderosas que yo pienso que sacerdote se va a quedar muy reducido a forma de las sombras va a ser bueno el forma de las sombras la ubicación es muy poderosa y cualquier otra cosa que no seas hacer sombras me sorprendería mucho que acabe siendo meta en sacerdote sí aquí también me puedo mojar bastante fuerte en cuanto a sobrecuración pues tenemos esta carta que sana todo esto también que hace que el poder de Ereco esté cero y que en principio va a ser para el tema de sanar claro aunque podría ser en un sacer agro podría encajar perfectamente este de sobrecuración de sobrecuración y de sobrecuración básicamente estas cinco cartas son la de control es esto que es un buen removal un nuevo removal básicamente está ok sin más esto también es un buen removal que te genera value quizás la wincon de sacer es simplemente desgastar continuamente y que tú no te quedes sin carta tal vez y este que también es un buen removal y por último las otras dos cartas que quedan sueltas es esto que es un buffo que es precisamente para los sacer combo barra miracle que ya te digo que sin elemental radiante se quedan muy huérfanos y esto también es para sacer combo ya que es descontar los hechizos y castear hechizos continuamente así es que las cartas nuevas me sorprendería mucho que vean gran juego y creo que sacer esta primera expansión al principio va a ser débil cosa que me parece bien cosa que yo lo veo bien vale ojalá mavo también se puntara pero no creo que pase pero dios todos los sacerotes que se fundamentaban en el elemental radiante horrible 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 que bien que se vaya todo eso y a mi sacer sombra es un arquetipo que me parece guay porque es un arquetipo que juega bichos a mesa y además es un arquetipo que juega bichos a mesa pero que al contrario de que la mayoría de mazos de mesa es bueno contra control es malo contra otro agro pero si que es bueno contra control entonces para ponerle un poquito de freno a ese posible tiranía de deca sangre me parece brutal y poco más poco más que comentar la verdad he ido un poco rápido porque es que eso me sorprendería mucho que vean que sean meta el arquetipo de sobrecuración como tal que ojalá ojalá equivocarme como siempre digo porque esto de sobrecuración es muy mesa también en cuanto a pícaro bueno pícaro tiene creo que tiene el mayor número de cartas que encajaría en un arquetipo de cualquier clase seis cartas encajarían en un hipotético arquetipo combo el breakdance que es devolver un esbirro a tu mano e invocar estadísticas equivalentes así es que está bastante bien el dj pulpo que es una carta de combo que te da otra de combo por lo cual alceba muy fuertemente estas dos cartas el arma y la lanza rimas este que es una carta combo bastante interesante repetir y tal el hechizo de legendario que es paso de las sombras a todo por decirlo de alguna manera la lanza rimas que es espectacular se va a bufar muy fuertemente y el rayadiscos que también se va a bufar muy fuertemente con todas las cartas de combo y encima de todo te va a dar el abuso de cristales de maná que tantísimo le gusta a pícaro pícaro hay que tener en cuenta que tenemos el kit de brebajes de marcha del rey ex anime es decir el cinturón de brebajes el brebajista y el putricidio el de costa 3 no existe aunque bueno quizá baje el suficiente nivel de poder para que esa carta quiera jugarla y aparte tenemos todo el kit de miracle la ubicación de 3 de maná la propia draca y un montón de hechizos muy buenos como preparación paso de las sombras el golpe fantasmal el hechizo legendario este que te repite el último spell que has casteado o sea el kit de cartas de pícaro es extraordinariamente bueno lo que se queda pícaro es de las mejores clases si no la mejor ¿vale? junto a caballero de la muerte está ahí 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 ¿vale? entonces que la verdadera pregunta es ¿qué pícaro va a ser el mejor? porque ahora mismo uno con brebajes con algunas cartas de miracle perfectamente sería perfectamente jugable muy bueno ahora va a ser mejor meter algunas cartas de estas de combo vas a querer meter todo el kit de combo incluido este a lo mejor este es el menos interesante pero como te ceba mucho estos dos también te renta yo creo que sí que metes todas las seis cartas ¿no? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis sí, son seis cartas lo he contado bien meter las seis cartas de combo son doce son muchas cartas tienes que desplazar algo ¿no? a lo mejor quitas del kit de brebajes solo te quedas con el cinturón y todo lo demás lo quitas y llevas todo el kit de combo cinturón todos los hechizos esos del montón que son tan buenos y ya draca y la ubicación sí, perfectamente puede ser eso factible y bastante bueno quizá prefieres llevar más cartas de brebajes y cortar alguna carta de otra de esto no lo sé la cuestión es que pícaro va a pasar con como he dicho un poquito con otras clases que en rangos bajos quizá no sea tan jugable a lo mejor ya es tan poderoso que se vuelve muy fácil de jugar que dé el resultado pero pícaro este tipo de pícaro miracle de jugar muchas cartas en un mismo turno le pasa al contrario que para ti en rangos bajos tiene malos resultados porque es un mazo complejo de jugar tiene un montón de pequeñas decisiones muy relevantes y sobre todo de planteamiento de juego de planteamiento de la partida muy importante que los jugadores menos experimentados no lo llevan tan bien como a lo mejor es un mazo más sencillo de jugar como puede ser paladín puro y en cambio en rangos altos esto puede ser una auténtica tiranía esto puede ser ragueos míos 24-7 en streaming de pícaros combo básicamente y eso me da mucho miedo mucho mucho miedo imagino que a corto plazo corto plazo casi seguro si pícaro domina mucho lo nerf porque ya han dicho eso hay mucha polémica con cartas como el paso de las sombras así que perfectamente sí que podría pasar algo como eso pero bueno igualmente que inicialmente pueda estar tan potente pues ya es una base que no me mola demasiado aún así yo encantado de ver cartas nuevas por supuesto lo voy a disfrutar un montón si el estilo de pícaro que más se juega es con todas las cartas nuevas mejor simplemente porque es nuevo no por otra cosa y como sigan ganándome mucho los pícaros con la ubicación draca o los prebajes me voy a enfadar mucho pero ya está no pasa nada no pasa nada no pasa nada ya sabéis putricidio prebajes infinitos toliberore que resotito solo dos veces hombre el pícaro tiene un mimo tiene una cantidad de mimo esta clase que no tiene ningún tipo de sentido luego las otras cuatro cartas para mí están muy por debajo de todas las que hemos visto hasta ahora de combo pero que también son interesantes aquí tenemos tres cartas que estas dos son de bufar el arma que probablemente tú quieras jugarla solo para bufar el arma bueno esta de robar dos porque sí no está mal robar dos porque sí no está mal aunque lo prebajes probablemente lo prefieres antes que llevar esto prefieres llevar cinturón de pociones y dos prebajistas con doble paso de las sombras putricidio sí yo creo que prefieres eso a esto esto lo llevas sobre todo si quieres bufar el arma a no ser que seas ya muy combo que quieras full robar full psycho y el magjoyatron este no está mal lo de dar el arma al oponente pero imagino que también quiere aprovechar un poquito el arma que te da no se lo ve un poquito caro para las tan buenas opciones que tiene pícaro lo ve un poco caro sinceramente así que bueno pero vamos no es full basura y este es el único que me chirría un poquito más porque pícaro ladrón teniendo en cuenta que se va al alijo de contrabando yo creo que pícaro ladrón no va a ser jugable solo por tesking gris se va al alijo de contrabando se va al de descubrir el esbirro de último aliento se va al diente de nefarian se va a demasiada cosa entonces yo creo que ya pícaro se va a reducir mucho a pícaro ladrón o quizás pícaro último saliento no últimos aliento se va al cementerio de avalancha y se va a la información imprecisa así es que yo creo que sí que va a ser rollo pícaro combo y poco más ¿no? lo realmente fuerte y meta pero madre mía que miedo me da me da mucho miedo así es que eso de arma 1, 2 y 3 y de ladrón 1 en cuanto a chamán también bastante sencillo 6 cartas otro de los que llegan a 6 son de sinergia de sobrecarga tenemos para empezar Inza que todas las cartas de sobrecarga no las descuentan uno solo por eso ya evidentemente sinergia entre ellas básicamente luego este que te descubre una carta un hechizo si estás sobrecargado estos que se va cargando con sobrecarga y luego 1, 2 y 3 hechizos muy poderosos de sinergia de sobrecarga este 3 se beneficia también de que esté sobrecargado y estos 2 son bastante potentes ponen muchísima mesa no sé si decir no sé si lo suficiente como win conditions como tal pero bastante potente entonces en chamán lo poderoso que se queda es el tema de murlocs murlocs está bien pez payaso es bastante poderoso el cardumen también es bastante poderoso entonces quizá una mezcla de murlocs con esto o con algunas cartitas de sobrecarga podría destacar no lo veo mal es que el ratio de cartas además las 6 cartas de sobrecarga son buenas vale las 6 cumplen bastante bien solo que son un poquito para cartas más de coste medio alto un poquito de sinergia de vuelve también con la ubicación de 1 no sé esto no lo veo bastante injugable o sea muchas palabras clave pero que más te da a no ser que el limpiar 2 bichos del oponente sea muy poderoso pero por 4 de maná no lo veo para nada no tiene nada de sinergia de elementales hoy día este murlocs probablemente pase el corte por el hecho de que te pueda dar 2 tokens ya probablemente esté justificado no lo sé y esto es para generar value pero chamán esto ahora mismo no sé puede darte muchos hechizos lo que pasa es que te los da aleatorios pero bueno el ratio de aleatorios a lo mejor es lo suficientemente bueno me cuesta me cuesta ver estas cartitas y esta es sanación que no está mal pero esto es más para mazos de sacerote control barra combo esto le pasa un poquito como al hechizo legendario de paladín vale estupendo es una carta defensiva brutal vale que arquetipos defensivos de paladín de chamán van a ser realmente poderosos ahora no sé cuáles yo no lo veo sinceramente esta también es defensiva sí pero cuesta solo 2 de maná cuando está sobrecargado cuesta solo 2 de maná es muy barato vale y limpia mesa no es como este que solo te sana vale limpia mesa así que bueno chami chami ya se ha quedado un poquito mal después del nerfeo al nol al chamán evolve ahora mismo es de las clases más débiles del juego y lo nuevo no lo veo particularmente entusiasmante obviamente tengo muchas ganas es entusiasmo subjetivo vale o sea me apetece un montón jugar ese ranar por 5 de maná y compañía pero que esto sea más poderoso que un pícaro que un demon hunter y digo que un caballero a la muerte permíteme que lo dude vale permíteme bastante que lo dude así es que bueno yo creo que chamán si me tengo que mojar se va a quedar de las peores clases del juego muy probablemente y se tiene que reinventar bastante y creo que no lo va a conseguir a ver si estoy diciendo que algunas son muy buenas otras tengo que decir que son malas básicamente vale como siempre ojalá equivocarme y que la sorpresa sea que lo nuevo se juegue bastante en cuanto a otro bueno si es que son dos arquetipos que no tienen mucho más que añadir si otro arquetipo tal normalmente estoy yendo rapidillo para lo que soy yo con este vídeo normalmente estoy utilizándole 8 minutos a cada clase a prox aquí este es bastante más rápido porque no tiene mucho más que añadir en cuanto a brujo mi queridísimo brujo vale pues bastante fácil otra vez autofatiga 5 yo le pongo ese nombre porque cuando decimos fatiga normalmente se suele entender como que al rival le metes en fatiga los mazos de fatiga históricamente ha sido pues con oráculo de luz fría naturalizado de druida hacer que el rival entre en fatiga aquí no aquí es nosotros nos provocamos nuestra propia fatiga y sacamos beneficio de ello antes de comenzar que esto lo tenía yo duda del último vídeo ya si he visto post oficial de blizzard en el que confirman que estas dos cartas interactúan positivamente con las de fatiga es decir este te da inmune a tu propio daño a ti mismo y este el daño que te haces a ti mismo lo transforma en sanación bueno te sana dos en lugar de recibir daño entonces estrictamente hablando si recibes daño de fatiga no se activa el grito de batalla pues vale cuenta el número que habrías recibido de daño cuenta para estas cartas o sea el mejor escenario posible es el que se cumple por lo que si brujo fatiga con este estos dos esbirros y este hechizo tienen sinergia con estos dos lo cual lo hace evidentemente muy bueno para mi estas cartas son bastante bastante buenas que tenemos hoy día bueno de brujo brujo diablillos y brujo maldiciones avisales que además en maldiciones avisales mezcla algunas cartas de brujo diablillos eso es muy bueno es muy efectivo es la versión mejorada de lo que hemos dicho de paladín paladín es muy sencillo y barato de jugar por eso es muy popular en rangos bajos en cambio en rangos altos se va desinflando pues brujo es un poquito intermedio en esa cosa ya que también es bastante popular en rangos bajos pero no es tan sencillo de jugar y eso hace que en rangos altos siga siendo también bastante bueno aparte las maldiciones avisales son una condición de victoria muy poderosa a largo plazo vale entonces brujo tanto con diablillos puro con maldiciones avisales tiene bastante futuro va a ser muy poderoso sobre todo en rangos eso hasta 10 rango diamante va a ser de lo más popular muy probablemente y además estas cartas encajan muy bien en esos arquetipos porque esto es un diablillo y esto te invoca muchos diablillos además escala en cuanto a la fatiga por lo que desde mi punto de vista brujo diablillos todas las versiones tanto la de maldiciones avisales como la diablillos pura van a incluir las tres cartas de fatiga muy fácilmente las tres esta también ¿por qué? porque escala las otras y esta es estrictamente positiva es solo a enemigos y encima todo también al héroe enemigo o sea brutal si añades esto este probablemente se añada también siempre porque es muy barato te pone buena mesa es un avisario mejorado básicamente aunque no tenga que provocar y esta el arpa que ya es solo sanación es para evitar daño pues depende si en la práctica es brutal se llevará en todos los mazos pero en uno más agresivo en uno más agro más brujo diablillos puro ¿no? que es la versión más agro la otra es quizá más anticontrol la que mezcla con maldiciones avisales en uno más agro puro tal vez el arpa el arma no la quieras llevar pero en uno más defensivo más lento más con maldiciones avisales probablemente el arpa sí la quieras llevar pero para mí es casi seguro que el kit de fatiga se va a jugar ¿por qué? porque complementa perfecto a algo muy bueno que ya conocemos hasta ahora que es brujo diablillos y sí que es lo suficientemente bueno como para asegurar no es como con pícaro que ya sabemos que pícaro la miracle es muy poderoso pero tengo dudas sobre si las cartas nuevas son mejores que las que ya hay aquí sí que sé que son mejores que las que hay porque además se van varias se va el spell de uno de mana comerciable se va Tamsin Rome se va la las dos Tamsin mejor dicho el birro y el héroe yo que sé se van muchas cosas en cierto modo relevantes ¿no? así es que así el hechizo de manada de rango que te invoca varios diablillos o sea yo creo que esto está chulo además a mí me encanta o sea yo quizá juegue más brujo que nunca en los últimos años puede ser ya veremos espero que no sea demasiado popular porque eso me corta bastante el rollo y luego tenemos otras 5 cartas que las he metido en otros ¿vale? en otros porque no sé qué tipo meter esto es un poco raro para empezar esto es una carta de value puro esto a tempo no es bueno teniendo los diablillos inminentes no necesita generar value en un mazo agresivo y en un mazo controlero no creo que tampoco te interese yo creo que esta carta es una carta de arena Rin no has metido nada de sinergia de descarte entonces Rin es bastante me es un último aliento el efecto que sufres tú también tu rival tienes que tener muchas sinergias de descarte para que esto te rente mucho y no las hay entonces Rin me da mucha pena pero yo creo que no va a ser casi nada jugada la solista está interesante 5 de mana buenas estadísticas 3 en área pero no sé hasta qué punto un 5 de mana 3 en área es bueno y además esto que es para un brujo big demonios bueno brujo big no muertos perdón brujo big no muertos está interesante probablemente siga siendo jugable probablemente esta carta encaje en ese mazo aunque a lo mejor en la práctica es malísima y no pero bueno yo creo que sí y la gran pregunta bueno la gran pregunta no lo que yo estoy bastante seguro es que brujo diablillos cono sin maldiciones avisales es muy superior a brujo no muertos esta es una carta de big no muertos de big demonios de hecho tiene antisinergia con esto porque no activa el último aliento esto es para que te saque los nuevos demonios de coste alto la nueva señora del terror de fatalidad esta de 8 de mana con provocar y último aliento y el malganix que ambos vienen al set esencial esta carta está para eso porque ahora mismo para otra cosa en estándar no está y yo creo que no es suficiente soporte vale a lo mejor esta carta puede ser jugable en un en un big no muertos pero ya en turno 6 tienen muchas cosas que hacer muy lento veo yo esto pero bueno y por último sinfonía de los pecados mi carta súper preciosa súper bonita honestamente no sé honestamente no sé intentando ser objetivo es que no veo que mazo de brujo quieres jugar tú con esta carta sinceramente brujo diablillo no brujo diablillos con maldiciones avisales o un brujo con maldiciones avisales más controlero puro puede ser puede ser esta carta tú la quieres jugar en un mazo que tú quieras llegar a turnos más bien elevados porque lo suyo es jugar varios movimientos la carta paga el inicio es un poco malo los 6 de mana iniciales son caros pero luego ya conforme vas tirando los movimientos es un absoluto desfase entonces esto es esto es buena para algo control pero claro brujo no muertos casi seguro que sí que quiere llevar esto muy probablemente brujo no muertos quiere llegar esto pero no creo que brujo no muertos sea el mejor brujo y brujo diablillos como no sois maldiciones avisales yo creo que no quiere llevar la sinfonía de los pecados me duele en el pecho decirlo aún así es una encartaza que evidentemente tarde o temprano casi seguro que destaca porque es un cartonazo pero eso a mí es que estas 5 cartas las veo muy inferiores a lo que ya conocemos de brujo diablillos y esto encaja a la perfección básicamente así que eso ¿cómo creo que va a estar brujo? pues lo que he dicho mitad mitad superior sobre todo mitad mitad superior en general sí en general y quizá las maldiciones avisales al ser tan sólidas como condición de victoria quizá sí que sean muy poderosas pero es que por ejemplo un pícaro con un tea muy fácil a este tipo de mazos ya veremos ya veremos está bien está bien está gracioso me mola me mola que este estilo de cartas sean tan potentes es que esto mete mucho esto puede llegar a meter mucho ya veremos ya veremos me mola me mola brujo lo que se viene y ya para terminar tenemos el auténtico chiste guerrero guerrero ya estamos viendo de que no tiene un arquetipo muy definido sino que tiene varios y aparte pues bueno lo que hemos comentado ya ahora es veces las cartas para mí no son demasiado buenas por su coste de maná yo creo que todos los riffs les puedes bajar un cristal de maná y serían y no se sentirían demasiado rotos de maná esta carta esta de 3 de maná el propio boom y el dragón de 5 perfectamente les baja un cristal de maná y tampoco se sentiría roto vale a lo mejor adapta un poco las estadísticas de este último pero ya está entonces si yo de base pienso que las cartas necesitan un buff ya os puedo imaginar guerrero ¿de qué partimos de guerrero? guerrero es la peor clase ahora mismo en el juego guerrero enfurecer es jugable vale pero no es meta hay mazos que hacen el mismo estilo de juego de poner el birro en mesa y lo hacen mejor que él para de impuro de caprofano etcétera y las cartas nuevas para mí no son particularmente poderosas de maná y que tenemos esto de robar este de duplicar este que es un propio dragón y este que se beneficia por todos los multitipos sin más en la comparación de esta con la de combo de pícaro es súper odiosa y es triste luego los riffs por su coste de maná no las veo buenas cartas ni siquiera duplicando un efecto de otro a ver duplicando este pues ya sí que está interesante otros pero claro tienes que llegar a tu no sé y pagar inicialmente este buffar eh robar bueno robar es que no no sé por dónde pillarlo y luego guerrero control pierde un montón de cosas muy poderosas pierde la fragmentación de escudo pierde el rencor pierde el arma que roba o sea pierde esa rocara o sea guerrero control se queda profundamente huérfano de condiciones de victoria ¿por qué no han imprimido cartas de guerrero control y me imprimen estas cosas a tempo a mesa que nadie pide que a la gente lo que le mola de guerrero es el guerrero control de toda la vida herston classic guerrero control eso es lo que la gente piensa cuando piensa en guerrero no en un guerrero a mesa enfurecer provocar ¿qué mierda es eso tío? déjate de tontería y imprime áreas yo pidiendo que imprima áreas sí y sobre todo más que áreas condiciones de victoria de late game torches ¿no? ¿por qué el caballero de la muerte ahora mejora control que guerrero control? pero bueno ¿esto qué es? no sé luego de los riffs en tres riffs pues eso de armadura son estas dos que tienen sinergia de armadura y suelto esto el hechizo legendario que es para buffar en general tiene más sinergia con los bichos de coste alto pero incluso con el birro de coste medio también está bien ¿no? guerrero para mí va apuesta bastante segura va a seguir siendo la peor clase del juego si no de la bottom 3 básicamente de las tres peores de las peores clases del juego casi seguro creo que es muy triste lo que pasa con esto he estado mirando un poquito las neutrales ¿vale? y en cuanto a las neutrales hay un par de birros que yo creo que serían interesantes para este arquetipo de manageri un par de birros neutrales de esta expansión uno es este porque te bufa toda la mano precisamente por tema de manageri y ah no no eran tres eran tres eran tres ¿verdad? a ver lo voy a buscar no eran dos sí eran solo dos que tristeza este porque te bufa toda la mano según por manageri y luego ya la legendaria que precisamente que tu arquetipo más promocionado que es manageri ninguna legendaria de tu clase sea la winkle ¿no? y este que se bufa muchísimo por manageri y tampoco parece especialmente apasionante este bicho es un poco como el el de misión de paladín de un goro ¿no? el megalodón creo que era el calidosaurio el calidosaurio el calidosaurio correcto porque esto va a pillar provocar escudo divino viento furioso renacer embestir robo de vida sigilo y veneno vale sí un 7 de mana que hace todo eso ok eso me gana la partida no es un complemento no es una win condition entonces yo creo que un un brujo diablillos cuando me ponga ahí toda la mesa cae diablillos cuando o maldiciones avisales un pícaro con todas sus explosiones de cristales de maná a tempo un un caballero de la muerte con su removal o con sus bichitos de early game tan poderosos o el control que me limpia la mesa brutalmente creo que tiene el guerrero no tiene nada que hacer jugar guerrero no es jugar en modo difícil es jugar en modo imposible básicamente pienso yo que se va a quedar guerrero así que bueno me pone un poquitito triste pero esperemos que después del primer mes cuando guerreros sigan la mierda pues le peguen una buena bufada a guerrero y sobre todo probablemente nerfeo a otras cosas yo creo que si si se cumple como conclusión final para terminar ya el vídeo mi predicción en general es que muchas de las cartas que se quedan en estándar van a seguir siendo extraordinariamente poderosas vale si eso sigue siendo así muy posiblemente nerfen mucho de lo viejo y buffen algo de lo nuevo entonces ya ahí es donde si que puede que haya un poquito de de más renovación por así decirlo espero que eso lo hagan pronto lo hagan en el primer mes o así tercera cuarta quinta semana de expansión porque si no ya luego se va a notar un poquito parecido a lo mismo de siempre aún así los primeros días de expansión la primera semana segunda semana van a ser preciosas van a ser de las mejores épocas de Hearthstone siempre porque siempre la primera expansión de cada año es la de las mejores épocas de Hearthstone porque se van tres sets completos entra uno y aún así inevitablemente se va a sentir refrescado y además es cuando la gente fuerza más jugar lo nuevo ¿no? yo por ejemplo ya sabéis que yo forzo muchísimo jugar todo lo nuevo básicamente así es que eso va a estar bastante bonito al principio así es que a disfrutar si seguís disfrutando de jugar al juego os animo a que lo sigáis haciendo ¿vale? hay mucha gente que cuando ve estas reviews de cartas o ve las cartas en sí mismo y ve en Guerrero hay mucha gente catastrofista en plan de ¡buah! vaya mierda es hora de dejar el juego y cosas así yo siempre lo digo tú te diviertes jugando pues juega y ya está ¿sabes? o sea no es una obligación jugar como tal el juego para mí desde mi punto de vista ya sabéis que yo lo considero bastante amigable free to play que se pueden conseguir muchísimas cosas con el pase de taberna y compañía que te puede armar unos cuantos mazos en todos los vídeos siempre dejo en la descripción del vídeo versión barata mazos baratos de mazos muy poderosos es bastante factible jugar con pocos recursos en estos en todos los vídeos recomiendo recomiendo craftear esto sí o no entonces yo espero que sigamos disfrutando mucho del juego la verdad yo espero que sí y no creo que esté siendo optimista sinceramente así es que bueno aparte han creado hace poco el canal bueno al menos yo ya he entrado hace poco en el canal de discord de blizzard por fin el canal de creadores de contenido de herston el programa de creadores de contenido que de españoles por si tenéis curiosidad está también en terra ibadino carri potter y puede que alguno que se me escape vale entonces ya tenemos algo de más contacto directo con blizzard por ejemplo hay algunas cartas que estaban mal traducidas al español de españa y ya se lo he notificado yo en un canal que hay de bugs así es que ahora tengo mucha más facilidad para si hay malas traducciones al español o tal en general ya no solo yo sino otros muchos jugadores cuando el meta esté feo podremos hablar mucho más directamente con blizzard entonces yo espero que vaya mejor la comunicación aún así pues evidentemente lo que digo siempre y por qué no empezamos directamente a hacer la clase de guerrero más poderoso en lugar de tener que hacer un paso de transición pero bueno en fin así que nada yo gente mientras que siga disfrutando de herston voy a seguir subiendo contenido básicamente cuando yo dejo de disfrutar se me nota sobre todo los que me seguían en twitch lo veis continuamente yo llegué a lo mejor puntos en los que me enfado y tal con algunas cosas lo expreso sin ningún tipo de pudor y ya está y cuando me lo paso bien me lo paso muy bien entonces cuando me lo estoy pasando bien pues yo sé que vosotros disfrutáis mucho de verme a mí así porque entre otras cosas sabéis que es muy sincero y a mí la esencia del juego me gusta mucho la esencia de este juego me gusta mucho muchísimo un montón a mí lo que menos me gusta de este juego son dos cosas una que los mazos más dominantes lo sigan siendo demasiado tiempo que me ganen en esencia con las mismas cuatro cartas la mayoría de ocasiones durante muchas expansiones y dos que el metajuego no sea orientado a poner el birro en mesa a mí me gusta que vayamos acumulando que la pelea del juego sea principalmente acumular el birro en mesa y el que mejor haga ese plan es el que gane la partida el caso contrario es no jugar prácticamente nada a mesa sino acumular un montón de cartas en la mano y matarte con un montón de cartas en la mano en muy poco tiempo meta combo para mí eso es lo más importante ¿vale? que cambie lo suficiente eso para eso tiene que ser que no hayan causas demasiado rotas una cantidad de tiempo excesivo y que el juego sea a mesa gesto en arena básicamente poco a poco estamos yendo a eso ya desde desde Ventormenta y Alterac se cambió al año siguiente Cidad Sumergida fue bastante bien y tal y ahora se van Ventormenta y Alterac precisamente así es que se van bastantes cositas combo así es que yo estoy optimista la verdad estoy bastante optimista tengo muchísimas ganas de darle mucha caña a la expansión y por cierto para terminar vamos aquí a mi propio Twitter los que me siguen en Twitter o en Instagram pues ya lo sabréis este próximo miércoles el 5 estaré en streaming en el evento de TheoryCrafting ¿vale? Dove Feeling hablando ¿sí? evento de evento de TheoryCrafting contra otros streamers jugando ¿vale? así es que os animo a que os paséis y luego aparte dos días después el 7 de abril estaré en Madrid en el Bargaming el Meltdown en un evento también del lanzamiento de la expansión que me podréis conocer allí evidentemente hablarme saludarme sin cortar a lo más mínimo y estar streameando allí también haré streaming allí y se podrán abrir los sobres de las precompres y lo abriré en streaming claro así es que eso y ya la semana siguiente el día 11 es cuando sale la expansión nada más gente eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto un abrazo muy grande hasta otra tu mundo está condenado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!